La situación actual del coronavirus en el mundo sigue siendo crítica, esto como resultado de la inestabilidad en los procesos de contención, entre la liberación de algunas restricciones y protocolos de sanidad, las nuevas variantes y la distribución inequitativa de vacunas. En Europa se sigue debatiendo entre países de la región la vacunación obligatoria, una decisión que ha generado mucha tensión entre la comunidad sanitaria. Cerca de 4.000 trabajadores de la salud se han manifestado en Bruselas para pedir mejores condiciones de trabajo y para oponerse a la vacunación obligatoria contra la COVID-19. Algunos han tratado de asaltar la oficina del ministro de Sanidad. El gobierno de Bélgica espera aprobar en las próximas semanas un proyecto de ley que en abril retiraría la licencia profesional a todos los sanitarios que previamente se hayan negado a vacunarse. Ya tenemos déficit de personal y si cesamos a los sanitarios no vacunados podremos atender menos camas y a menos pacientes. Así que tenemos que dejar de lado esta división y observar el bosque en lugar de los árboles. El problema es la falta de camas y la falta de valoración de la profesión. Estamos a favor de la vacunación, pero ¿por qué solo al personal sanitario? ¿Por qué hay que vacunar a todo el mundo? ¿Es todos o ninguno? Porque, como te dije antes, en el 2020 nos aplaudieron. En el 2021 ningún reconocimiento y en el 2022 se despedirá a la gente. En realidad se trata de una cuestión de reconocimiento. En Polonia también por primera vez se exigirá la vacunación. A partir del 1 de marzo las inyecciones serán obligatorias para trabajadores sanitarios, docentes y fuerzas del orden. En el país preocupa que en las últimas 24 horas se hayan registrado 19.366 nuevos contagios de COVID y 504 muertes. En España se ampliará la vacunación contra la COVID-19 a niños de entre 5 y 11 años a partir del 15 de diciembre, según ha acordado la Comisión de Salud Pública. Este grupo de edad se ha visto muy afectado por la sexta ola de la pandemia que vive el país, aunque en España la incidencia es menor en comparación con el resto de Europa. La Agencia Europea del Medicamento y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades han recomendado que las vacunas se combinen, ya que se producen buenos niveles de anticuerpos contra el coronavirus.